Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Geneviève Poitrine. Ella fue una mujer de origen humilde que sería contratada por la corona francesa para ser la nodriza del delfín Luis José, ante la buena calidad que presentaba su leche materna. Pero según se cuenta, esta ama de cría sería la culpable de haberle contagiado al pequeño delfín la tuberculosis ósea que éste acabaría sufriendo. Esta biografía es realizada por petición de Isai y Rafael T.M. Geneviève Poitrine nació en el año 1750 en algún punto de Francia. Ella era descendiente de una familia de campesinos franceses, creciendo así en un ambiente bastante humilde. Durante su juventud, ella se casó con un jardinero del castillo de Sue, siendo allí donde pronto llamó la atención ante el gran tamaño que presentaban sus senos, captando rápidamente la atención tanto de los criados como de la nobleza del lugar. Geneviève pronto sería conocida como Madame Poitrine, que en francés significa pecho o seno, además de que su fama se acabaría extendiendo por distintos círculos sociales hasta llegar a la corte francesa, ya que aparte del tamaño de sus senos, sus hijos que había tenido junto a su marido al jardinero, estaban muy bien alimentados y gozaban de una excelente salud. Por esta razón, se empezó a barajar la idea de que Madame Poitrine fuese la candidata ideal para amamantar al pequeño delfín Luis José, hijo de los reyes Luis XVI de Francia y María Antonieta de Austria. Antes de ocupar tal puesto, Geneviève tuvo que ser examinada por los médicos reales, los cuales tendrían que comprobar que la nueva nodriza gozase de una buena salud y no mostrase síntomas de ninguna enfermedad. También se examinó una prueba de su leche materna, siendo esta descrita como de excelente calidad. Geneviève se acabaría convirtiendo en la nueva nodriza del delfín Luis José, sustituyendo así a la anterior nodriza que había sido expulsada de la corte francesa tan solo seis semanas antes de su llegada, debido a que el pequeño delfín había desarrollado un salpullido y se pensó que era porque la nodriza la había contagiado una enfermedad o que su leche no era de buena calidad. Madame Poitrine pronto captó la atención de distintos miembros de la corte, como por ejemplo la de la marquesa María Angelique de Bonbeur, quien la describió en sus diarios y en sus cartas como una mujer poco refinada, rústica y de enormes pechos que no encajaba dentro de la corte francesa. También diría de ella que era una mujer fría y áspera que apenas inmutaba con las cosas que iban pasando a su alrededor. Geneviève aceptó llevar ropajes más acordes a su nueva labor dentro del palacio de Versailles, llevando refinadas prendas y encajes. También pidió llevar un elaborado sombrero, algo que sería considerado un escándalo y de muy mal gusto, debido a que no estaba bien visto que una mujer de baja cuna llevas esa clase de sombreros, siendo más habitual que llevasen pañuelos o cofias. Se sabe que Madame Poitrine no simpatizaba con algunas de las modas de Versailles. Por esta razón pidió no usar maquillajes ni empolvarse el pelo, ya que no lo había hecho nunca y se sentía demasiado incómoda. Pese a ser descrita como una persona fría y áspera, Madame Poitrine sería muy cariñosa con el pequeño delfín Luis José, al cual trataba como a un hijo. Es más, según cuenta una versión, un día la reina María Antonita se encontraba en sus habitaciones privadas cuando escuchó una dulce voz que cantaba una canción infantil. Así que movida por la curiosidad, acudió hasta las habitaciones donde se encontraban sus hijos, descubriendo que aquella voz era la de Genevieve, la cual estaba acunando entre sus brazos al pequeño delfín, mientras cantaba la canción Mambrou se fue a la guerra. Aquella canción le gustó tanto a la reina María Antonita que aprendió a cantarla y a tocarla con su clavecín. Después empezó a tocarla en sus animadas veladas, ocasionando que la nobleza francesa empezase a imitar a la reina, algo que provocó que aquella canción infantil se hiciese famosa en Versalles y posteriormente en toda Francia durante el reinado de su marido, el rey Luis XVI de Francia. En el año 1783, Madame Poitrine abandonó su cargo como nodriza del delfín de Francia, siendo recompensada por sus funciones con una pensión y con una serie de cantidades de dinero por cada uno de sus hijos, ya que para entonces ella tenía dos hijas y un hijo varón. El delfín Luis José siempre había sido un niño bastante enfermizo, que sufría de serios problemas óseos que le impedían caminar con normalidad o mantenerse en pie, a lo que los médicos reales llegaron a la conclusión de que padecía de escoliosis. Después, tras ser examinado por una serie de nuevos médicos, estos aseguraban de que el niño realmente padecía de tuberculosis ósea. Por esta razón, todo apuntaba a que había sido contagiado por su antigua nodriza, Madame Poitrine, quien parece ser que había amamantado al pequeño y delicado delfín sin ser consciente de que ella misma sufría dicha enfermedad, debido a que no había desarrollado síntoma alguno. Se desconoce cómo fue la vida de Geneviève tras abandonar el palacio de Versalles, pero algunas versiones dicen que esta nodriza empezó a experimentar los primeros síntomas de la enfermedad poco después de dejar su cargo como nodriza. Tampoco se sabe cuándo murió exactamente, pero todo apunta a que murió a una edad temprana a causa de la tuberculosis. El delfín Luis José acabaría falleciendo el 4 de junio de 1789, muriendo entre terribles dolores a causa de los problemas óseos que padecía. Por esta razón, su hermano Luis Carlos se acabaría convirtiendo en el nuevo delfín de Francia, pero este niño también acabaría teniendo un terrible final a causa de la Revolución Francesa, y tristemente acabaría pasando a la historia como el desdichado Luis XVII. No hay mucho más que decir sobre Geneviève. Ella fue una mujer de baja cuna que acabaría siendo contratada por la corona francesa para ser la nodriza del pequeño delfín Luis José, ya que como era habitual dentro de la realeza y de la nobleza, las madres no podían amamantar a sus propios vástagos. Por esta razón, tenían que contratar a una serie de nodrizas para que asegurase una buena alimentación al lactante de turno. Madame Poitring era conocida en su tiempo por el gran tamaño que presentaba en sus senos y por la buena calidad que presentaba su leche materna, logrando criar niños fuertes y robustos. Pero según cuenta su historia, ella era portadora de manera inconsciente de una tuberculosis ósea que acabara pasando factura al pequeño delfín Luis José, quien ya de por sí mostraba una gran debilidad y distintos problemas de desarrollo. Geneviève es un personaje un tanto desconocido, pero cabe destacar de que gracias a ella, la canción de Mambrou se fue a la guerra, se puso muy de moda durante la gobernación del rey Luis XVI de Francia, convirtiéndose en una canción muy popular. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Geneviève Poitring. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Isai y a Rafael TM también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis a otras nodrizas que hayan destacado en la historia, ya sea para bien o para mal. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!